Nosotros continuamos con Líderes Empresariales conversando con Carla Novoa, Directora de Comunicación y Marketing de Gramolino, creadores de productos elaborados con amaranto. Lo interesante es que hace unos años le dieron un giro al negocio e iniciaron la elaboración de la primera bebida de amaranto a nivel mundial. Cuéntenos cuánto tiempo les tomó crear este nuevo y novedoso, por cierto, producto. Bueno, el desarrollo del producto nos tomó como unos 3, 4 años. Entre la formulación, pruebas industriales y demás, también el desarrollo del diseño se nos tomó bastante tiempo. Entonces, sí nos tomó unos 3 o 4 años más o menos. Hacer realidad este sueño. ¿Y cuántos sabores posee? ¿Perdón? ¿Cuántos sabores posee? Tenemos tres sabores actualmente. Este es de frutos rojos. Es muy especial porque está elaborado con mora de castilla y con frutilla andina. El de acá es con cacao, polvo de cacao amargo, liofilizado al 70%. No contiene grasas, que es muy importante. Y el de acá, que es nuestro sabor clásico, que es maracuyá y uvilla. ¿Maracuyá y uvilla? Sí, uvilla. ¡Qué rico! ¿Y cuántas presentaciones viene? ¿Perdón? ¿En cuántas presentaciones viene la que nos está mostrando o alguna otra? Actualmente tenemos únicamente la presentación de 200 mililitros, que es la apta para loncheras, para traerla en tu día a día. Pero esperamos ya a finales de este año tener la lámina de litro también. ¿Cuánto cuesta, Carla? El precio válido para el público es de 1 dólar 25. En Super Maxi se lo puede encontrar a 93 centavos. Cuéntenos algo, Carla. ¿Cuál fue la inversión que ustedes tuvieron que hacer para poder hacer realidad este proyecto? Bueno, la inversión por la lámina es un poco alta. Nos costó aproximadamente 50 mil dólares de inversión inicial. Más que nada por la lámina, el desarrollo de los diseños y demás. Ok, pero y si hablamos un poquito de lo que significó también para ustedes que la multinacional sueca Tetra Pak, que lo hablábamos en el bloque anterior, lo difícil, ¿no? Que es trabajar con ellos por lo rigurosos que son. Pero ustedes lograron que ellos acepten que su bebida fuera envasada en los empaques que ellos proporcionan. Sí, justamente porque les llamó la atención porque es un producto diferente. Ellos saben que no había algo similar, que nadie había desarrollado una bebida de amaranto en Tetra Pak. Y bajo la condición siempre de que tiene que ser 100% natural. Eso fue lo que más les llamó la atención y ese es el convenio que tenemos con ellos. ¿Por qué es tan difícil trabajar con Tetra Pak? Ellos tienen, pues, como yo lo mencionaba, su tema muy riguroso antes de trabajar con una marca en específico. ¿Qué lo hace tan especial a Tetra Pak? Los mínimos de producción. Las láminas tienen un mínimo de producción bastante alto, que para cualquier MIPIME pueden ser un poco intimidantes. Claro, porque trabajan ya con temas, con empresas más grandes. Sí. ¿Y cuáles son las características de Tetra Pak? Bueno, es una lámina, es una lámina, bueno, tiene siete capas de láminas que nos permiten aislar el producto del sol o de cualquier tipo de contaminación, ya sea por polvo. Y nos ayuda a mantener la frescura de nuestro producto por un año. Ok. Cuéntanos también ahora cómo fue ese proceso de internacionalización de la marca. ¿Cuánto tiempo les toma dar este paso? Bueno, nos ha tomado un año duro de trabajo, en realidad. El presentarlo ante ProEcuador llamó bastante la atención. Hemos participado en varias misiones comerciales. Actualmente fuimos a Holanda, fuimos a España, llamó mucho la atención allá el producto. Y actualmente estamos exportando para Chile y tenemos un representante en Canadá, un representante en España y una representante en Israel. Definitivamente estar en este tipo de eventos es una plataforma para dar a conocer a los productos que nosotros tenemos acá en nuestro país. Pero, ¿cómo ustedes hicieron para que nuestro producto sea conocido a nivel internacional? Y más allá de eso, ¿qué esos beneficios que tiene el producto pues llamen la atención en otros países? Bueno, hemos recibido el apoyo de varias entidades, como por ejemplo de FedExport, quienes nos han ayudado a visualizar nuestro proyecto y nuestro producto fuera del país. También hemos recibido apoyo de la Cámara de Comercio y el año pasado ganamos el reto exporta con DHL, cuyo uno de los premios fue justamente la parte de relaciones públicas. Y ahí nos entrevistó una cadena rusa, RT en español, y se dio a conocer que la noticia, que la primera bebida de amaranto a nivel mundial es ecuatoriana. Y eso llamó muchísimo la atención. Mucho orgullo también, por supuesto. ¿Cuál es la capacidad de producción que tienen ahora, que ya no solo venden en Ecuador, sino también fuera de nuestras fronteras? Bueno, tenemos una capacidad de producción de un contenedor de 40 pies mensuales. Puede ser de los tres sabores. Una producción de 8000 litros diarios por cada sabor. Y si hablamos de ganancias de este negocio, pues, ¿cómo les va con el mismo? Bien, vamos creciendo. Hemos tenido un incremento también en el mercado nacional y buscamos consolidarnos en la internacionalización. ¿Y con qué certificaciones cuentan? Actualmente tenemos la certificación orgánica de la bebida de cacao y también de la de maracuyá y uvilla. Y las tres cuentan con certificación de comercio justo. ¿Y este proceso les tomó cuánto tiempo certificar? La certificación sí es un trabajo un poco más largo. Lo sé, por eso le pregunto. Nos tomó mínimo tres años el trabajar con la gente en el campo, ver que los cultivos sean realmente orgánicos, y más de un año adicional con la certificadora. Cuatro años en total, estamos hablando. ¿Cuál es la proyección, Carla, que tienen ustedes con Amati a corto, a mediano y también a largo plazo? Ya que no solo venden acá, también están fuera y me imagino, pues, muchos sueños por cumplir todavía. Sí, bueno, ahorita estamos buscando consolidarnos, consolidar algunos contratos que estamos pendientes y algunos acuerdos. Sobre todo, tenemos a alguien pendiente en Estados Unidos que quieren comercializarlo. También buscamos consolidarnos en la Unión Europea. Y a largo plazo, bueno, estamos desarrollando nuevos productos y queremos generar nuevos productos a partir del amaranto, aptos para todas las edades y siempre bajo la misma premisa de que tienen que ser 100% naturales, libres de lactosa y libres de gluten. ¿En qué países están actualmente? Estamos en Chile, en Canadá, tengo representantes, como te digo, en España y en Israel. Y en conversaciones todavía. Sí. ¿En Ecuador dónde lo encontramos? Estamos en todos los supermaxis y megamaxis a nivel nacional. También estamos en Coral Hipermercados y en tiendas especializadas. ¿Cuál es el secreto de su éxito, Carla? Constancia. Mucha constancia. Y un consejo para los emprendedores, para todos aquellos que nos están escuchando y de pronto se sienten ya contagiados por ese entusiasmo y ese trabajo que ustedes han realizado y el éxito alcanzado, por supuesto. Nunca perder la fe. Realmente es levantarse todos los días firmes a seguir trabajando y creyendo en su proyecto. ¿Se imaginó en algún momento que el trabajo que ustedes estaban realizando, que empezó como usted nos contaba, ¿llegaría a ser lo que es ahora? Inicialmente no, pero ya cuando decidimos que íbamos a trabajar con Tetra Pak dijimos, tiene que darse a conocer, el mundo tiene que saber que la primera bebida de amaranto es ecuatoriana y que el Ecuador tiene que estar orgulloso de eso. ¿Y el empaque? Porque sé que lo tiene en sus manos. Hablemos sobre el empaque y su diseño. ¿Eso también tiene una historia? Sí, tienen un toque de ancestralidad. Todos tienen que recordar que provienen de la mitad del mundo o que tienen alguna fruta exótica que proviene del Ecuador. ¿Cómo es su experiencia con el hecho de ya trabajar no en una empresa solamente, sino en una empresa familiar? Esto se convirtió en un negocio familiar. Bueno, es muy grato porque, bueno, a veces tenemos algún roce con mi mami, pero es muy, muy grato, es muy lindo porque uno ve crecer lo suyo. ¿Y cómo van con la recuperación del amaranto? Bastante bien. Vamos creciendo. Nuestros productores están muy felices porque dicen, ahora sí, ya entendemos, primero ya entienden cuál es el valor nutritivo del amaranto. Ya no lo ven como una hierba mala. Exacto. Y segundo, también están muy felices porque dicen, ahora sí, si es que hay quien compre, nosotros seguimos produciendo. ¿Cuántas personas, aparte de los productores, trabajan en su fábrica, en este que ya es un negocio familiar, como lo comentábamos, porque también es importante recalcar, pues, que ustedes ya brindan plazas de trabajo y eso también es muy lindo y muy bueno para el país? Bueno, en nuestra planta tenemos 10 personas, tiempo completo, y en Grupo Gloria, que es Leanza, quienes nos maquilan la bebida, la producción, son más de 200 personas que trabajan. ¿Conoce algún otro caso, además, el de su mami, que pese a esta circunstancia en su salud, hayan podido recuperarse precisamente gracias a los beneficios y a todos los aportes nutricionales del amaranto? Sí, sí, sí. Si conozco varios, hay gente que sufre de ansiedad y que nos dan el testimonio de que sí, de que han tomado las bebidas todos los días y que van mejorando. Ojo, no digo que puedan dejar la medicación de un día para el otro. Creo que es muy importante destacar eso. Es importante mantener una alimentación adecuada para que el cerebro produzca la serotonina de forma adecuada y que puedas a largo plazo, sí, ir dejando la medicación sin problemas. Bueno, de hecho, en el caso de su mami, si no me equivoco, fue en un tema de seis meses, ¿no?, que pudo ella ir dejando el tema de la medicación, cuando en un principio tenía que tomar por mucho más tiempo la medicación. Exactamente. Gracias al amaranto, entonces, ella pudo reducir estas dosis que tenía que ella consumir de la medicina porque, de cierta manera, el producto la ayudó a mejorarse. Sí, exactamente. Entonces, es un coayudante, no es que sea una medicina natural, es un coayudante para mejorar la producción de serotonina. ¿Van a seguir ustedes asistiendo a estas ferias que nos mencionaba, que yo también lo decía, ¿no?, son una plataforma para ponernos a nosotros, al Ecuador, ante los ojos del mundo con buenos productos? Sí, el próximo año vamos a estar presentes en la Biofac, que es la feria de productos orgánicos más importantes del mundo. En la Biofac, entonces. Sí, y este mes vamos a estar presentes en Lack Flavors, a partir del 2 de septiembre. O sea, es algo que hacen anualmente en varias ocasiones. Sí, dependiendo de los requerimientos, por ejemplo, la Biofac es muy importante, como te menciono, es porque es productos orgánicos certificados. Lack Flavors, en cambio, está organizado por el BID y vamos a participar este año. Esperamos el próximo también. Si hablamos de plataformas, sus redes sociales definitivamente son una también para poderse dar a conocer. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, en Facebook estamos como Amati Foods, en Instagram como arroba amati foods y nuestra página web es www.amatifoots.com. Todos los detalles de los productos, entonces, en estas redes sociales. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos. Quiero felicitarla y desearle el mejor de los éxitos que este emprendimiento que inició como un emprendimiento y ahora ya es toda una empresa familiar continúe cosechando éxitos. Gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias a ustedes, igualmente un gusto. Bien, amigos televidentes, les cuento que...